Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en El Salvador, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en Residencial Ciudad Dorada en Santo Tomás. Es una casa amplia, ubicada en la carretera Acomalapa en el kilómetro 14 y medio. La propiedad tiene 206.75 barras cuadradas de terreno. En el primer nivel cuenta con Amplia sala Comedor Cocina independiente con barra desayunadora Segunda sala familiar Patio Área de servicio completa En segundo nivel tiene Tres habitaciones amplias La principal con baño y walking closet Baño compartido para las otras dos habitaciones La casa cuenta con cochera techada para dos vehículos Cisterna Recientemente se cambió todo el techo y la casa es de las más grandes de la residencial. Adicional el proyecto cuenta con Seguridad 24 x 7 Piscina Áreas verdes Casa club para cualquier evento El precio de venta es de 205 mil dólares Para más información al 7319-7601 Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.